Música Iba Jesús caminando Sobre las ojas del mar Iba Jesús caminando Sobre las ojas del mar Pedro le dice Voy, Jesús le dice Ven Pedro le dice Voy, Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La ruta lo visto Mientras Pedro caminaba La ruta lo visto Ahora damos al pedo Como un plato al Señor Ahora damos al pedo Como un plato al Señor Salve con el maestro Salve con el que me respon Salve con el maestro Salve con el que me respon Ponle poca fe ¿Por qué dudas tú? Ponle poca fe ¿Por qué dudas tú? Iba Jesús caminando Sobre las ojas del mar Iba Jesús caminando Sobre las ojas del mar Pedro le dice Voy, Jesús le dice Pedro le dice Voy, Jesús le dice Mientras Pedro caminaba La ruta lo visto Mientras Pedro caminaba La ruta lo visto Ahora damos al pedo Ahora damos al pedo Como un plato al Señor Ahora damos al pedo Como un plato al Señor Salve con el maestro Salve con el que me respon Salve con el maestro Salve con el que me respon Ponle poca fe ¿Por qué dudas tú? Ponle poca fe ¿Por qué dudas tú? Gracias por ver el video.